Hola, ¿cómo están? Pues una vez más, muchas gracias por acompañarme a grabar el podcast de esta ocasión, que como ya se dieron cuenta por el título, tiene que ver con un tema que es pues obviamente de mucha actualidad, pero no nada más para el planeta, porque así podríamos pensar que esto de la sustentabilidad y demás tiene que ver y definitivamente lo tiene que ver, pero yo quisiera platicarles ahora lo que tiene que ver con nuestra especialidad. Ya en un par de episodios anteriores, seguramente recuerdan, algunos lo titulé algo así como queriendo o haciendo el mal, queriendo hacer el bien o algo por el estilo y cómo es que contaminamos en todo el sistema de salud en general, pero en radiología en particular a nuestro planeta. Hubo otro episodio en donde platiqué, por ejemplo, la cantidad de medio de contraste, tanto yodado como gadolinio sobre todo, que eliminamos todos los pacientes cuando nos hacen un estudio de resonancia magnética y finalmente pues eso va al sistema sanitario y al agua. Y creo que he platicado en algún otro episodio también temas de este tipo ambiental y el impacto que tiene nuestra especialidad en esto, pero hoy quiero platicarles algo que se me hizo muy interesante y que tiene que ver con la utilización de otra herramienta que cada vez estamos viendo más en nuestra especialidad como es la inteligencia artificial. No sé cuántos episodios he dedicado a eso, pero ustedes saben que definitivamente es algo que está impactando mucho nuestra especialidad y lo seguir haciendo. Y entonces creo que la manera como este artículo en particular lo aborda, pues nos va a hacer que nos demos cuenta de realmente la cantidad de energía que necesitamos para esto. Seguramente ustedes han escuchado, por ejemplo, la cantidad de energía que se necesita para manejar cosas nuevas como lo del blockchain o los bitcoin. Y bueno, pues quiero que vean lo que va a presentarles en este artículo, lo que utiliza, por ejemplo, nuestros sistemas, la inteligencia artificial en radiología, los modelos para entrenar y demás, la cantidad de energía que utilizamos y cómo podríamos realmente minimizar eso, moderarlo, aprender de esto y hacer de nuestro planeta más sustentable y obviamente que nuestra especialidad y nosotros como radiólogos contribuyamos a eso. Entonces, vamos a iniciar. Gracias nuevamente por acompañarme. La Organización Mundial de la Salud ha identificado el cambio climático como la amenaza para la salud más importante que enfrenta la humanidad en la actualidad. El sector de la salud, en particular la radiología, tiene el desafío de abordar los impactos del cambio climático en la salud y al mismo tiempo gestionar sus considerables emisiones de gases de efecto invernadero. La radiología está prácticamente implicada debido a las importantes demandas de energía de los centros de datos y los esfuerzos computacionales que se necesitan hacer, exacerbado esto por el aumento de las aplicaciones de Big Data y de inteligencia artificial en nuestra especialidad. A pesar del costo ambiental, la inteligencia artificial promete ser un aliado para mejorar la sustentabilidad de las imágenes médicas al, por ejemplo, reducir los tiempos de exploración por resonancia magnética mediante adquisiciones más aceleradas o de optimizar la programación de los pacientes o minimizar las imágenes que sean innecesarias a través de mejores herramientas de apoyo para las decisiones. Así que les pido que me acompañen a analizar este artículo. Es un artículo de la serie de Radiology in Focus que tiene como objetivo explorar esta naturaleza dual del impacto de la inteligencia artificial en la sostenibilidad ambiental y la radiología. Bienvenidos a Memorandum, un espacio que, como ustedes saben, pues lo dedicamos para analizar artículos científicos, prácticamente todos ellos de nuestra especialidad. La mayoría de lo que platico con ustedes son artículos que aparecen en revistas de nuestra especialidad, como es el caso de hoy, que aparece en Radiology, pero también platicamos de artículos de opinión, de editoriales que muchas veces también aparecen en otras revistas, pero que considero que son, pues, útiles el conocer para nuestra especialidad. Entonces, fíjense que en esta ocasión, el tema, el artículo que quiero presentarles, como yo les decía, pues es un artículo cuyo título es el que viene prácticamente en, pues, en el título del podcast, que dice Sostenibilidad Ambiental e Inteligencia Artificial en Radiología, un arma de doble filo. Y hay varios autores, pero dentro de ellos quiero básicamente enfatizar dos. Uno es, bueno, porque los conozco muy bien, uno es la doctora Linda Moy, que por cierto, pues, es la editora de Radiology. Y la otra, creo que les acabo de platicar también de ellas, que es Judy Wawira Gishoya, que ella es una de las líderes en inteligencia artificial ahora en Estados Unidos, y que ya platiqué en alguna ocasión también de un artículo que publicó ella. Es un artículo reciente, ¿sí? Publicado en línea el 27 de febrero, creo que apenas va a salir. Como siempre, les voy a dejar el link en las diferentes descripciones, donde pongo mi podcast, en las diferentes plataformas, y evidentemente, pues, también en la página de Memorandum. Pero, bueno, como siempre, vamos a poner esto un poquitín en contexto. Fíjense que, como les decía, la Organización Mundial de la Salud, pues, ha destacado, y creo que lo sabemos todos, el cambio climático como la amenaza más importante para la salud de la humanidad. Señalando su impacto, básicamente universal, pero sus efectos particularmente graves en las poblaciones definitivamente que son más vulnerables, como siempre. La principal fuente de emisiones de gases de efecto invernadero, que incluyen, como todos sabemos, el dióxido de carbono, y otros que se cuantifican como equivalentes al dióxido de carbono, pues, es la quema de combustibles fósiles para obtener energía. Estas emisiones, como sabemos, atrapan el calor en la atmósfera terrestre, lo que provoca alteraciones climáticas, como cambios en los patrones de precipitación, aumento de las temperaturas promedio, creo que somos testigos de ello, y eventos climáticos extremos más frecuentes, como también creo que estamos atestiguando todos. Y con el aumento de las temperaturas globales, pues, es urgente adoptar prácticas sostenibles en todos los sectores. Y en el sector de la salud, y específicamente la radiología, sabemos que estos contribuyen sustancialmente a la crisis climática global. Fíjense, ya se los había comentado en algún episodio anterior, pero esto, el sistema, el sector salud, es responsable del 8 al 10% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero. Y esto es exclusivamente en Estados Unidos. Y si lo vemos a nivel global, que evidentemente no hay tanto, cuestión de salud y de maquinaria y todo lo demás, como veremos a nivel global, pues, se considera que llega a ser hasta el 1% el sector salud de lo que compromete, y ahí la radiología juega un papel importante. Porque en radiología las emisiones provienen en gran medida, pues, primero de la fabricación, el transporte, consumo de energía de los equipos de imagen. Y junto con esto, acuérdense que ya lo platicamos en otro episodio, al pensar en equipos, piensen también en todas las computadoras, en todos los monitores que utilizamos ahora. Además, el aumento de las aplicaciones de Big Data, y la otra cosa, como les decía en la introducción de inteligencia artificial, pues, obviamente ha aumentado significativamente las emisiones de los centros de datos y sus instalaciones computacionales, y lo vamos a ver un poquitín más adelante. Sin embargo, la inteligencia artificial, pues, también ofrece oportunidades para mejorar la sostenibilidad de la radiología, optimizando el uso de recursos para la generación de las imágenes. Generación, interpretación, análisis, y demás de las imágenes. Este artículo, que como les decía, es de una serie especial que tiene el Radiology, que se llama Radiology in Focus, enfoco en algo en particular, aborda la compleja relación que existe entre la inteligencia artificial y la sostenibilidad, y en particular, obviamente, en nuestro campo, en la radiología. Enfatiza la importancia de que los radiólogos y los científicos de inteligencia artificial comprendamos el doble papel de la inteligencia artificial. Porque si bien la inteligencia artificial puede mejorar la sostenibilidad de las imágenes médicas, también contribuye, y eso tenemos que aceptarlo, y hay que entenderlo, a las emisiones de gases de efecto invernadero. Reconocer esta dualidad, yo creo que es esencial para tomar decisiones que sean informadas y desarrollar estrategias, pues, que aprovechen los beneficios de la inteligencia artificial para la sostenibilidad, y al mismo tiempo, minimicen su impacto ambiental. Como ya lo hemos platicado aquí en varios episodios, y además, estoy seguro de que cada vez, pues, está más presente entre la comunidad médica, pero especialmente entre los radiólogos, pues, las exploraciones, los estudios, las aplicaciones clínicas y comerciales de la inteligencia artificial en radiología, pues, la ha posicionado definitivamente como un campo de vanguardia dentro de la medicina. Y esto lo demuestra, por ejemplo, el mayor número de herramientas de inteligencia artificial, las publicaciones relacionadas, lo que está aprobado por la FDA, y he platicado con ustedes, no me quiero desviar del tema, pero recuerden que el 87% de las aplicaciones de inteligencia artificial que aprueba la FDA, la FDA consideran los software, los algoritmos de inteligencia artificial como si fueran dispositivos médicos, medical devices, y si entran a la página que se actualizó, no lo actualizan cada octubre por ahí, creo que fue el 19 de octubre, si no me equivoco, del año pasado, el 87% de las aplicaciones y de lo que está en total de los otros años es de radiología. Ok, pero bueno, ese es otro punto, pero creo que ya lo hemos platicado. Y hasta hace poco, la verdad es que todo esto se ha subestimado el punto de lo, hemos hablado mucho de la inteligencia artificial, de los algoritmos, que si nos van a quitar el trabajo, que si nos van a empoderar, como estoy seguro de que eso va a suceder, cómo va a afectar en nuestra práctica la inteligencia artificial, pero hasta hace muy pocos, la verdad es que no nos damos cuenta, no habíamos analizado, pues cuál es el impacto medioambiental de esta actividad de inteligencia artificial. Y es fundamental reevaluar esa contribución del desarrollo, del uso de esta herramienta, obviamente, en todo lo que hacemos en radiología, porque finalmente tenemos que considerar que la infraestructura de informática, de inteligencia artificial, y obviamente nosotros la utilizamos y la vamos a utilizar más, tiene que ver con la emisión de gases de efecto invernadero. Y obviamente, al evaluar esto, pues debemos de incluir cuál es el desarrollo y toda la manera en que se despliega la utilización de los modelos de inteligencia artificial. Porque ahorita lo vamos a platicar un poco más profundo, cómo desde que se genera, desde que los entrenamos, todo esto hasta que sale, pero no nada más eso, después pensemos que es todo el almacenamiento de los datos que se están generando después de, o todos los almacenamientos que necesitamos para entrenarlo, y obviamente la elección de las fuentes de energía que necesitamos para esto. Entonces, este artículo proporciona como un resumen y medidas de, digamos, mitigación de los impactos negativos de la inteligencia artificial en la sostenibilidad ambiental, pero también vienen varias ilustraciones. El artículo, por cierto, pues es un open access, no tienen que tener suscripción específicamente al Radiology para verlo, y vienen varias infogramas, como se dice ahora, y están muy interesantes, están muy padres, donde explican diferentes aspectos de lo que voy a tocar con ustedes, pero hay una ilustración de estos impactos y de las estrategias potenciales para utilizar la inteligencia artificial para mejorar esta sostenibilidad en radiología, pero fíjense que a pesar de las importantes, digamos, emisiones de gases de efecto invernadero que están asociados con la inteligencia artificial y la radiología, pues es esencial, digamos, equilibrarlas, lo que es el propósito del beneficio, porque definitivamente tiene mucho y tendrá mucho más beneficio, y bueno, esto que estamos haciendo. Y a modo de contexto, pues el consumo mundial de electricidad, por ejemplo, para esto que les decía los criptoactivos y todo lo que es el blockchain y todo lo que se va a generar, incluso ya hemos platicado que también el blockchain probablemente va a ser una de las partes fundamentales en todo esto de la distribución de imágenes, del expediente electrónico, en fin, y todo esto es la cantidad de energía que se necesita es muy alta, genera importantes emisiones de dióxido de carbono anualmente. No voy a entrar en detalle, tengo, como ustedes saben, hay otro otro podcast que tengo que se llama Memoverso, en uno de ellos hablo justamente de todo esto del blockchain y del consumo de energía y de esto por estos sistemas y de las cosas buenas que tiene obviamente de seguridad y demás. Pero bueno, volviendo aquí, fíjense que el desarrollo y la implementación, desarrollo e implementación de los modelos de inteligencia artificial en radiología requieren importantes recursos computacionales y es cierto, o sea, tenemos que generar cada vez se utiliza más y eso necesita mucha energía y obviamente para esa energía pues producimos o por esa energía producimos muchos gases de efecto y mucho dióxido de carbono o equivalentes y a pesar de esto hay una digamos una ausencia notable de datos, de datos específicos sobre estas emisiones de gases de efecto invernadero de la inteligencia artificial en radiología. No hay muchos datos de esto y hay una falta obviamente a consecuencia de lo que no se mide no se puede mejorar pues de directrices para seleccionar software para ver cuáles son los que podríamos utilizar de acuerdo por ejemplo a aquellos que tengan pues un sello de una empresa ambientalmente sostenible en fin cosas que ya están sucediendo en otras industrias y para mitigar esto pues obviamente es esencial como les decía pues la introducción de métricas de eficiencia transparentes que sean estandarizadas que las podamos utilizar en todas partes y en esto obviamente que cada modelo de inteligencia artificial pues digamos que tiene que tener esa información eso digamos se acuerdan por ejemplo si ustedes entran prácticamente a cualquier producto electrónico pues se acuerdan que viene así como un energy star o sea que es el cuánta energía utilizada para por los electrodomésticos por ejemplo y ahí nosotros podríamos de alguna manera decir bueno yo prefiero este que este otro porque este ahorra energía consume menos energía en fin no voy a entrar en detalles ni en anuncios pero sabemos de los sistemas invertéricos por el estilo y eso es obviamente pues para informar las partes interesadas sobre el impacto ambiental que tienen estos electrodomésticos pero en el caso muy particular de nosotros pues por ejemplo la inteligencia artificial o ese modelo que nosotros estamos utilizando porque el consumo de energía y las emisiones de estos gases de efecto invernadero para el desarrollo de estos modelos dependen de muchos factores porque incluye por ejemplo bueno la complejidad del modelo pues el tamaño de la base de datos que estamos utilizando la eficiencia del centro de datos ahorita les voy a platicar un poquitín de eso y en particular la otra es la fase de entrenamiento de un modelo de inteligencia artificial porque esto esa fase de entrenamiento consume muchísima energía se estima que una fase de entrenamiento promedio fíjense produce más y a mí me sorprendió pero evidentemente vienen todos los datos hay muchísimos datos más dentro del artículo que pues obviamente por las características del podcast y que pues estamos haciendo otras cosas generalmente pues no se trata de dar números pero esto nomás quiero decirles son 627 mil kilos de dióxido de carbono lo que se estima en una fase de entrenamiento promedio y esto es equivalente casi 5 veces a las emisiones de por vida de un automóvil de pasajeros promedio ok nada más eso imagínense la fase de inferencia o sea la siguiente fase una vez que ya ya tenemos el entrenamiento aunque consume menos energía pues puede generar muchos o más energía o sea consume menos por fase pero debido a que generalmente se utilizan muchas frecuencias porque se tiene que estar repitiendo y repitiendo y repitiendo pues obviamente que esto está generando pues emisiones de gases de efecto invernadero fíjense que yo no sabía pero ya hay herramientas que calculan estas emisiones injustamente es increíble pero bueno estas herramientas al menos las que mencionan ahí son herramientas de deep learning o sea son de inteligencia artificial que nos dicen cuánta energía consume la inteligencia artificial que están evaluando pero bueno ofrecen una una forma de estimar esa esa producción pues esa emisión de gases de efecto invernadero por las actividades de la inteligencia artificial y demuestran por ejemplo que existe una variación muy significativa en las emisiones dependiendo de factores por ejemplo como el hardware que estamos utilizando y la ubicación por ejemplo de los servicios en la nube porque las estrategias las que podríamos usar para reducir el consumo de energía en el desarrollo de estos modelos de inteligencia artificial pues son varias pero por ejemplo podríamos pensar en adoptar hardware que fuera energéticamente más eficiente vamos a decir así como que hubiera un inverter en ese aspecto o la optimización de la cantidad de los núcleos informáticos creo que nosotros somos me incluyo si sale una nueva computadora y me dicen que ahora el chip M3 todavía tengo una M2 de la Mac pero bueno si el chip M3 me dice que tiene más núcleos yo lo quiero aunque la verdad para lo único que lo utilizo es para el Word y probablemente para pues alguna otra cosa para el PowerPoint hacer mis presentaciones y demás cosa que la puedo hacer probablemente con una computadora con un poder de los que tenían hace 10 años o más pero en fin todos queremos eso entonces hay muchas cada núcleo cada que está en el alma en el motherboard de las computadoras evidentemente que consume energía la utilización de marcos de referencia pues que por ejemplo para decir cuál es la velocidad de la que yo quiero el entrenamiento o sea qué necesidad tengo de que esto se haga en este tiempo si puedo dejarlo a lo mejor durante la noche y correr el programa consumiendo menos energía y enfoques como lo que le llaman ahora tampoco sabía que existía pero es el TINIML que es como el aprendizaje automático machine learning TINIML o diminuto y la otra es reutilización de modelos existentes no tenemos que estar generando probablemente un modelo para cada cosa que tenemos que hacer aunque entiendo que si lo vamos a comercializar si esto es una compañía pues evidentemente que tiene que desarrollarlo de cero por cuestiones de patentes propiedad intelectual y todo esto ahora bien fíjense que un problema importante en la inteligencia artificial en radiología pues es el desarrollo ahorita que les estaba platicando de esto pues de de numerosos modelos que a menudo son redundantes que abordan cuestiones que son muy similares y que generan emisiones innecesarias que les digo con esto si alguno de ustedes está involucrado un poquitín con con este con este tema cuántos softwares hay allá afuera por ejemplo de compañías diferentes para detección de nódulos pulmonares de neumotórax de hemorragia de cosas para para hacer lo mismo ok pero cada compañía quiere hacer su propio algoritmo yo los entiendo pero finalmente lo único que hay que hacer pues es concientizarnos de que pues de que esto es algo que necesita energía o sea no no se da nada más así la computadora no prende sin sin hacer ningún daño entonces si pudiéramos de alguna manera fomentar la colaboración el intercambio de recursos a través de métodos como como algo que ya se está haciendo se acuerdan que en otro de los de los podcast aquí de memorándum platiqué con Luis Martí bueno bueno ellos están haciendo lo que se llama el aprendizaje federado ok el aprendizaje profundo federado o sea que que se comparta pues el intercambio de datos de los que estén centralizados pues esto obviamente podría reducir las emisiones mejorar digamos la generalización y la integración clínica de modelos de inteligencia artificial tendríamos que pensar en ese aspecto y otro abordaje aunque obviamente como les decía entiendo que es muy muy delicado pues sería promover el intercambio de códigos de datos en las publicaciones académicas por ejemplo porque esto podría esto podría mejorar la sostenibilidad el impacto de investigaciones en el caso muy particular de esta inteligencia artificial en radiología entonces tenemos que pensar que pensar en eso entiendo todo lo que tiene que ver con la propiedad intelectual con la patente y pues con las primicias y las publicaciones y demás pero bueno otro punto es que el aumento de los datos en pues de todas las imágenes médicas y la necesidad de datos que estén etiquetados recuerden que ya platiqué alguna vez con ustedes de eso que para entrenar tenemos que como dicen los chavos ahora que tenemos que taggear todo tenemos que decir esta es la coronaria derecha esta es la izquierda esta es esta tenemos que etiquetar para el entrenamiento todos estos modelos de inteligencia artificial pues se han planteado desafíos muy muy importantes para esto porque todo esto finalmente requiere una infraestructura de almacenamiento de datos y tradicionalmente pues los departamentos de radiología hemos o han dependido digo incluso nosotros pero creo que muchos de soluciones de almacenamiento locales tenemos ahí nuestro sistema y nuestros discos duros y obviamente el problema si es que estos exigen pues actualizaciones mantenimientos continuos y evidentemente también generan desperdicio con el tiempo porque sabemos que estos sistemas estos discos duros tienen movimiento se desgastan se van a perder y finalmente llegan nuevas generaciones y entonces tenemos que desechar todo esto pero afortunadamente las soluciones de almacenamiento híbridas y las que están basadas por ejemplo en la nube pues se han vuelto cada vez más populares debido a que estos obviamente los puedes ir escalando ya que tienen mucha más flexibilidad y ofrecen una forma de manejar pues grandes volúmenes de datos de las imágenes médicas pero acuérdense que a pesar de todas sus ventajas pues estos centros de datos están basados o los que están basados en la nube pues existen lo único que pasa es que son centros de datos que están distribuidos muchas veces redundantes y es una cosa que te presumen todos los que tienen esto que tienen lo mismo en diferentes lugares y que no toda tu información está en el mismo por si llega a pasar una y entiendo esa situación entiendo que eso es un punto fuerte de venta pero pues hay que mantener cada uno de estos centros y cada uno de estos consume una cantidad considerable de energía para sus operaciones y esto toda esta energía pues obviamente contribuye significativamente a las emisiones globales de lo que estamos hablando y se ha calculado fíjense que todos estos sistemas incluyendo bueno lo voy a decir porque está prácticamente presente en todos los congresos de radiología a los que voy los internacionales que es el Amazon Web Services y en alguna plática que ya les dije como se ha ido apoderando de muchísimas cosas y como las en muchas empresas dependen de AWS Amazon Web Services para funcionar bueno pues el almacenamiento de datos es básicamente si lo si lo comparamos fíjense supera la energía que se necesita para toda la industria aérea fíjense nada más ok solo ese almacenamiento en la nube que consideramos así como que inocuo entonces el almacenamiento de datos en centros que están basados en la nube como les digo pues implica implica instalaciones masivas no sé si han visto esos centros pero es impresionante esos están llenos de discos duros que obviamente también requieren mantenimiento requieren mucha energía para pues mantener a los servidores finalmente y el costo de energía que está asociado con la transferencia y el almacenamiento de datos en la nube es notablemente más alto en comparación con si tenemos por ejemplo un almacenamiento de datos en un disco duro personal y creo que todo eso bueno lo sabemos pues obviamente aunque digo ya sabemos ahorita lo que nos cuesta un disco de dos teras yo aquí tengo varios para los videos y demás y lo puedes tener en la nube pero si vas a estar pagando por tenerlo en la nube evidentemente esto se hace mucho más caro y finalmente también estás contribuyendo pues obviamente un poco a esta contaminación entonces la huella energética del almacenamiento en la nube pues tiene otra cosa varía según obviamente pues la infraestructura y también el proveedor de servicios este que yo les dije de Amazon obviamente implica y dice prácticamente en todas partes que pues sus sistemas están alimentados con energía sustentable entonces obviamente si pensamos en esto y para mejorar la sostenibilidad ambiental pues las estas redes de atención y estos almacenamientos pues deberían de ser deberíamos pedir básicamente investigar de dónde prácticamente sacan su energía hay estrategias como para esto como es la por ejemplo que todos lo conocemos la optimizar la cantidad por ejemplo comprimiendo datos implementar la de duplicación esto que yo les decía de datos y adoptar sistemas de almacenamiento que puedan ser a lo mejor por niveles ahí viene en el artículo que puedan reducir el consumo de energía obviamente el impacto ambiental pues del almacenamiento de datos porque imagínense que pudiéramos no sé por ejemplo almacenar datos en los que se accede con mucha frecuencia pues a lo mejor en dispositivos aquí cerquita o sea que sean energéticamente más eficientes y a lo mejor archivar los datos a los que se accede menos pues en medios de almacenamiento que a lo mejor requieran menos energía o sea tendríamos que pensar en esa en esa situación además la otra cosa es que pudiéramos colaborar con los proveedores de los servicios de la nube que priorizan las fuentes de energía renovables como yo les decía ahora prácticamente hay muchas empresas que así se anuncian porque cada vez hay más conciencia de esto en todos los aspectos me refiero de alimentos me refiero obviamente de automóviles y de todos los electrodomésticos y demás y entonces por ejemplo podríamos ver aquellas que programan eficientemente sus servicios que depende si lo hacen en el día en la noche la velocidad que en fin hay muchas cosas que pudiéramos pensar o que se pueden hacer y que vienen ahí en el artículo para respaldar los esfuerzos que se hacen de sostenibilidad en la práctica de pues de la inteligencia artificial en nuestra especialidad porque si adoptamos estas medidas pues obviamente que las redes de atención médica pues también van a mejorar van a mejorar si tenemos todo esto de almacenamiento de datos y obviamente si somos conscientes y minimizamos la huella ambiental y hablando aquí lo tengo en mis notas de esta huella ambiental fíjense que las operaciones de inteligencia artificial e informática están están muy influenciadas por las fuentes de energía que se utilizan por ejemplo las emisiones globales de gas de efecto invernadero están generadas obviamente predominantemente por el uso de energía predominantemente hay otras situaciones pero bueno básicamente digo me refiero la respiración no extra y todo lo demás genera CO2 finalmente también pero bueno la mayor parte pues es por estas emisiones y los combustibles fósiles representan la mayor parte del suministro energético mundial y por lo tanto contribuyen se calcula sabe que es más o menos el 75 o sea los gases de efecto invernadero por combustibles fósiles son más o menos la causante del 75% de estas emisiones y por el contrario las fuentes de energía que son renovables como la solar la eólica la hidroeléctrica incluso algunos biocombustibles que se reponen de forma natural y emiten una cantidad mínima o nula de gases de efecto invernadero pues obviamente que ofrecen una alternativa que es sostenible tiene otras situaciones que a lo mejor un día platico no en este podcast pero en el otro porque también se necesita mucha infraestructura y mucha energía para producir los sistemas que ahorran energía pero esa es otra historia pero bueno si consideramos la intensidad de la generación de carbono por la energía que es utilizada para alimentar los modelos de inteligencia artificial y los centros de datos pues esto va a variar mucho según la ubicación y aunque no lo crean según el clima porque lo que afecta directamente el volumen de emisiones de gases de efecto invernadero que son producidas por ejemplo me refería en ubicación porque hay varios estudios y hay uno que viene ahí en donde los modelos de inteligencia artificial los modelos que son entrenados en Estados Unidos no los residentes ahora estamos entrenando la inteligencia artificial los que están entrenados en Estados Unidos donde los combustibles fósiles son pues digamos que la fuente más importante de energía generan generan muchas más emisiones de gases de efecto invernadero en comparación por ejemplo con los modelos que están entrenados en regiones como Quebec Canadá donde predomina en Quebec la energía hidroeléctrica y obviamente resulta en una emisión significativamente menor de gases de efecto invernadero además la ubicación física de la infraestructura de TI o sea de tecnología de la información pues también es crucial no sólo debido a la intensidad del carbono o la red energética local sino también a los requisitos que tienen de refrigeración los centros de datos gastan aproximadamente el 40% de su energía en sistemas de refrigeración y ventilación como sabemos pues es para disipar el calor de una manera eficiente y por lo tanto si pudiéramos ubicar o si el proveedor de nuestro sistema tiene su centro de datos en climas que sean más fríos que puedan reducir sustancialmente la necesidad de sistemas de enfriamiento pues obviamente podríamos preferirlos porque esto va a disminuir pues el impacto ambiental de toda esta situación ahora bien por otro lado también viene en esta parte en el artículo la tecnología de la inteligencia artificial pues podría mejorar la sostenibilidad dentro de la radiología si utilizamos más para aplicaciones por ejemplo que no estén basadas en píxeles es decir si si las utilizamos en tareas que no sean interpretativas que incluyen por ejemplo protocolos de estudio priorización de listas de trabajo pues estas herramientas de inteligencia artificial que son no interpretativas pues nos van a ofrecer a nosotros ya lo he platicado con ustedes oportunidades pues para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y del impacto ambiental que generan en todo el proceso de atención porque al optimizar el flujo de trabajo al mejorar la eficiencia en el departamento de radiología pues la inteligencia artificial puede conducir por ejemplo a una reducción en el número de procedimientos el número de secuencias en las imágenes que no sean necesarias ya platicamos de eso en otro episodio podemos mejorar la programación la utilización de recursos fíjense que esto a su vez también podría por ejemplo disminuir el consumo de energía que está asociado con el con el funcionamiento de los equipos de imagen el procesamiento de los datos no sólo tendría estas aplicaciones pues de inteligencia artificial como objetivo mejorar los aspectos operativos de la radiología sino que también se alinearían con objetivos más amplios de sostenibilidad ambiental al minimizar la huella de carbono evidentemente por la generalización o la generación la utilización en análisis sobre todo el análisis de las imágenes médicas por eso les decía todo esto si las usamos para otra cosa que no sea imagen probablemente nos va a ayudar y si lo pensamos así ahí viene en el artículo pues el uso de la inteligencia artificial en radiología presenta pues muchas oportunidades para mejorar les voy a enumerar las que vienen ahí y ahorita les voy a platicar un poquito más es primero la eficiencia operativa son oportunidades para mejorar optimizar la adquisición y procesamiento de imágenes respaldar la toma de decisiones clínicas facilitar la detección oportunista se acuerdan que ya platicamos uno de estos reducir el desperdicio de agentes de contraste y obviamente ya lo platicamos mejorar la programación porque todo esto va a contribuir a efectos de sostenibilidad y vamos a ver con un poco más de detalle cada una de estas por ejemplo la eficiencia operativa pues la inteligencia artificial puede reducir significativamente el tiempo de inactividad por ejemplo de los equipos de ataque y resonancia porque estos consumen una gran cantidad de energía incluso cuando no están en uso activo entonces al predecir si ya saben gestionar los estados de uso del sistema pues a lo mejor la inteligencia artificial puede permitir apagados automáticos durante los periodos de inactividad arranques eficientes lo que reduciría evidentemente la generación de gases de efecto invernadero y obviamente también los costos operativos ahí nos empieza a gustar la cosa también la otra es la optimización de la adquisición y el procesamiento de las imágenes ya que acuérdense las aplicaciones de inteligencia artificial pues pueden acortar la duración de las exploraciones por resonancia magnética ya he platicado con ustedes que existen cada vez más protocolos dirigidos por ejemplo para stroke o para lesiones musculares para hernias de disco para cuestiones de resonancia magnética funcional cerebral en fin para muchos diagnósticos cerebrales entonces la utilización de esas secuencias personalizadas por cada paciente que eso también nos va a ayudar bastante yo creo que esto nos va vamos a mejorar el outcome el resultado pues de los pacientes sin comprometer la calidad del diagnóstico y obviamente pues vamos a reducir la cantidad de energía hay técnicas ahorita si lo acabo de ver en pues en Chicago como la eliminación de ruido de inteligencia artificial la planificación eso que nos que nos tarda tanto y a los técnicos mientras está la cosa ahí prendida y el estudio y el paciente adentro para poner los planos y donde le vamos a el axial y el sagital imagínense que todo esto lo puede hacer automáticamente la inteligencia artificial puede además y ahorita ya existe seguramente se han dado cuenta en radiología han publicado muchos artículos de esto de imágenes sintéticas es decir que que se pueden hacer secuencias con base en la información que se tienen de secuencias previas sin realizarlas y evidentemente pues en el tiempo con el paciente y obviamente en el caso que estamos hablando pues reducir las emisiones la otra oportunidad que les decía es que las herramientas impulsadas por inteligencia artificial pues también pueden identificar pruebas o estudios secuencias que tengan un bajo valor y que contribuyen evidentemente a esto cuántas veces yo he platicado con ustedes en el paso del tiempo por ejemplo y voy a utilizar la resonancia magnética otra vez cuántas veces lo único que estamos haciendo a medida que pasa el tiempo y que tenemos secuencias nuevas en nuestros equipos lo único que hacemos es agregar secuencias nuevas pero además de no en lugar de entonces un estudio de rodilla o de columna o de cerebro que anteriormente tenía muy pocas secuencias no digo que nos funcionen lo que lo que quiero es básicamente que pensemos si realmente necesitamos el T1 en los tres planos si necesitamos el T2 en los tres planos o sea qué es lo que estamos buscando en una rodilla en un hombro en un cerebro en un abdomen en fin y estos entonces modelos de inteligencia artificial personalizados pues pueden guiar por así decirlo la selección de cuál sería el mejor método pruebas de imagen optimizando obviamente con esto pues el uso de recursos de lo que tenemos y como les digo pues de esto ya ya hemos platicado en otras en otras ocasiones la otra que ya también hemos hablado de esto pues es la detección oportunista y en el análisis de las imágenes este pues esto es es algo que se está dando y vamos a hacer y con la inteligencia artificial vamos a ver cada vez más tiene sus bemoles tiene sus cosas que ya he platicado con ustedes porque hay cosas que anteriormente pues las veíamos y decimos es una variante normal es normal para la edad pero la inteligencia artificial lo va a marcar y una vez que lo marca entonces ahora tenemos que explicarlo en nuestro informe y también al paciente y al médico etcétera pero bueno volviendo al tema la inteligencia artificial pues nos va a permitir detectar por ejemplo calcio de las arterias coronarias densidad mineral ósea sin que lo estemos buscando cantidad de grasa visceral en fin una gran cantidad de cosas que finalmente puede mejorar los out como los resultados pues de los pacientes y al mismo tiempo pues podemos ir reduciendo la necesidad de otras imágenes de que vuelvan el estudio para otra cosa de que el paciente sea enfermo o sea si lo pensamos a largo plazo pues otra oportunidad es la de que la inteligencia artificial puede optimizar el uso de agentes de contraste y no sé si han visto pero hay un par de artículos ya no me acuerdo si lo platiqué con ustedes o no o que lo iba a platicar pero hay incluso en donde ya no necesitas medios de contraste o sea con la inteligencia artificial salen los estudios como si estuvieran contrastados y esto obviamente pues tiene una un impacto de mitigar la contaminación ambiental y obviamente pues recursos no renovables y demás ¿no? la otra es lo que les digo de evitar todo el uso de medios de contraste ayudados del gadolinio los impactos que esto tiene ambientales que ya hemos platicado también en otro episodio otra oportunidad que nos brindará la inteligencia artificial pues son esos algoritmos de programación inteligentes que pueden minimizar estas emisiones que están relacionadas por ejemplo con los viajes porque eso como que no nos damos cuenta los viajes que hacen los pacientes ¿no? hay veces que te piden estudios y a los pacientes en los diferentes estamos hablando en piensen en muchos países piensen en muchos sistemas de salud pero pero al paciente le pides un estudio y entonces tiene que realizarse el estudio a un lugar y luego otro día le dan la cita para otro estudio y otro día le dan la cita para otro estudio entonces si hay una programación inteligente puede minimizar estas bueno las emisiones porque porque lo que podemos hacer es optimizar los horarios de las citas reducir las ausencias coordinar las citas ¿sí? no nada más las citas incluso nuestro propio departamento o sea sino de todo si la inteligencia artificial está ligada con todo el expediente electrónico con todo lo que estamos haciendo hombre pues si el paciente va una vez al hospital o al laboratorio o al lugar donde se va a hacer pues ahí que de una vez se haga todo creo que es son cosas pequeñas pero finalmente cuando las juntas y piensas en ello porque normalmente no pensamos en ello pues todas estas estrategias impulsadas por inteligencia artificial pues no solo tienen como objetivo mejorar la eficiencia y la eficacia de los servicios de radiología como les digo sino que también contribuyen significativamente a reducir el impacto ambiental de las imágenes que producen o que producimos al tener al hacer las imágenes médicas y bueno al abordar los diversos aspectos de nuestra práctica de la práctica de la radiología desde el funcionamiento de los equipos hasta el apoyo en las decisiones clínicas la gestión de pacientes pues la inteligencia artificial tiene el potencial de desempeñar un papel fundamental por eso es lo del doble filo de esto para hacer que la radiología sea más sostenible y bueno también debemos abordar por así decirlo las lagunas de conocimiento que pues en mi caso son muchas pero evidentemente creo que no no lo estamos no nos estamos dando cuenta nos estábamos dando cuenta de muchas cosas y tenemos que dar pasos hacia un futuro que sea más sostenible y en donde exista esta intersección entre la inteligencia artificial y bueno en el caso muy particular de nosotros que nos interesa la radiología y para eso pues evidentemente necesitamos un pues un enfoque multifacético porque primero existe una necesidad crítica de programas educativos para mejorar la comprensión dentro de la pues de la comunidad misma de inteligencia artificial de radiólogos sobre el impacto de las opciones de infraestructura por ejemplo tecnológicas en las emisiones de gas de efecto invernadero creo que nos fijamos en otras cosas si tienes que seleccionar un modelo de inteligencia artificial y no en lo que le estoy platicando generalmente no pensamos yo no lo pensamos entonces hay que crear conciencia sobre la huella ambiental de la inteligencia artificial en radiología es esencial fomentar esta cultura de sostenibilidad se necesita más investigación obviamente para desarrollar metodologías para medir con precisión lo que no se mide no se puede mejorar pues todas estas emisiones de gases de efecto invernadero que están relacionados con la inteligencia artificial además hay que estudiar el impacto posterior a la implementación de la inteligencia artificial en las prácticas porque todo esto proporcionará la información sobre cómo optimizar las aplicaciones de esta herramienta la inteligencia artificial para eficientar la sostenibilidad ambiental por ejemplo otra es la la transición hacia prácticas sostenibles de inteligencia artificial en radiología porque esto va a requerir mucha inversión financiera inicial va a ser muy muy significativa la inversión que tengamos que hacer en esto particularmente pues en la actualización de hardware también en la adquisición de software y tenemos que pensar en opciones que sean más eficientes los recursos computacionales a lo mejor podemos compartirlos podemos tener esfuerzos colaborativos en materias de sostenibilidad entre diferentes departamentos hospitales y esto que pudiera ayudar a mitigar estas barreras pues facilitando nuestra práctica y bueno si bien los costos iniciales de la transición a prácticas que sean sostenibles pues pueden ser altos la verdad es que esto puede obtener al final beneficios financieros claro es a largo plazo la reducción del consumo de energía pues obviamente se va a reflejar un pago menor de la misma se va a minimizar los residuos que conducen obviamente a menos costos operativos esto pues evidentemente y si analizamos mucho viene un par de análisis ahí más que tiene que ver con la cuestión administrativa pero finalmente pues es un argumento digamos convincente para invertir en tecnologías sostenibles y creo que todo el mundo en todas las empresas y en todos los aspectos pues nos estamos dando cuenta de que así es y no podemos olvidar que el complejo entorno regulatorio y político que rodea las prácticas sostenibles está presentando una gran cantidad de desafíos los en el otro podcast ya he platicado también de esto pero los líderes y profesionales de la inteligencia artificial en general pero estoy hablando ahora con ustedes de la radiología pues al final bueno ahorita debemos de comprometernos con las regulaciones legales éticas ambientales y mientras estamos abogando por políticas que apoyen obviamente toda esta cuestión de la sostenibilidad y los esfuerzos de colaboración con las partes interesadas son cruciales para dar una forma de este marco regulatorio que fomente la adopción de prácticas que sean sostenibles para la inteligencia o de la inteligencia artificial en radiología fíjense que en un grupo que tengo recientemente que participo aquí en en whatsapp de educación en radiología recientemente uno de los colegas mandó un artículo que es del british journal of radiology este journal pues el más importante de de inglaterra acaba de sacar su así como el radiology tiene inteligencia artificial pues ellos sacaron también su inteligencia artificial ustedes ya se dieron cuenta también seguramente no sé si ya lo platico aquí pero el new england también sacó una un volumen específico digo no un volumen sino un otra revista pues específica con inteligencia artificial en medicina bueno pues el british journal lo sacó y en el primer volumen en el número uno viene un artículo que se titula inteligencia bueno más o menos así inteligencia artificial en medicina mitigar los riesgos y maximizar los beneficios mediante el aseguramiento de la calidad el control de calidad y las pruebas de aceptación que fíjense que de hecho ya lo estaba yo pues preparando lo iba a revisar con ustedes pero creo que este que les estoy platicando realmente muestra muchas de las propuestas que también vienen ahí y resume muchas de las cosas entonces este pues creo que creo que estaba mejor mejor este y como muestra de cómo esto se está se está moviendo fíjense que de hecho ayer 13 de marzo ahorita que les estoy dictando pues es jueves 14 por la noche se publicó por parte de la Comisión Europea la European Commission la Ley de Inteligencia Artificial que es el primer marco jurídico sobre inteligencia artificial que aborda los riesgos de la inteligencia artificial y posiciona a Europa para que desempeñe un papel de liderazgo a nivel mundial tiene muchos aspectos yo ya entré a la página hay muchas cosas que bueno podríamos discutir pero esta ley es digamos el primer marco jurídico integral de inteligencia artificial en todo el mundo y el objetivo de estas nuevas normas es fomentar una inteligencia artificial fiable en Europa pero también fuera de ella que garantice digamos y eso yo sé que va a haber muchas preguntas cómo vas a garantizar y cómo lo vas a hacer porque se meten en muchos aspectos pero bueno finalmente la idea es que pueda garantizar que los sistemas de inteligencia artificial respeten los derechos fundamentales del hombre la seguridad y los principios éticos y además aborda los riesgos de los modelos de inteligencia artificial que son muy potentes e impactantes en el otro podcast también he platicado sobre todos estos retos y que prácticamente la renuncia de uno de los fundadores de OpenAI del ChatGPT de la compañía que tiene ChatGPT por por miedo a esta situación de la inteligencia artificial general y hay muchas otras cosas que se están manejando así pero bueno yo creo que al reconocer analizar y comprender el impacto en todas estas áreas nuestra comunidad la comunidad de radiología puede avanzar significativamente hacia un futuro sostenible dando dando la inteligencia artificial el lugar en donde no solo mejore la práctica clínica sino que también se alinee con los objetivos de sostenibilidad ambiental global bien pues espero que este artículo haya sido de su interés es un tema bueno a mí se me hace muy interesante yo creo que como humanidad debemos de participar y como comunidad radiológica tenemos que involucrarnos en esto y espero que genere cierta análisis discusión en nuestros sitios de trabajo y bueno como siempre agradecería mucho sus sugerencias sus comentarios sus preguntas en las diferentes plataformas donde publico este podcast de memorándum en la página de memorándum punto mx a mi correo de memolizondo arroba memorándum punto mx por favor llegue mándenme sus comentarios sus sugerencias y bueno pues muchas gracias y nos escuchamos en la próxima ustedes que se quedaron conmigo en youtube pues muchísimas gracias por su atención yo veo todos sus comentarios por favor lo que lo que tengan que decir pónganlo ahí en las notas dejo también los links del artículo que les platiqué y bueno pues muchas gracias por su atención y pues nos vemos en la próxima un saludo un saludo un saludo